Esta misión es para hacer posible que el Señor siga paseando y estando entre nosotros, porque quiere llegar a todos. Bueno, realmente los sacerdotes como que no se atreven a ir ahí, como que tienen miedo. Y bueno, yo creo que miedo no hay que tener. Es una gran pena, es que no podemos abarcarlo todo, porque no tenemos con quién. Y son unas distancias muy grandes y yo les visito. Y ese estar y hacerse presente es también de pocos, porque necesitamos más. Pues hay que dejarse tanto de palabras y descubrir que hay lugares donde somos muy necesarios, donde podemos dar, si no muchos años, pues alguna temporada de nuestra vida, que siempre se agradece y donde uno es muy beneficiado también. Aquí hay hijos de Dios, aquí hay hermanos del Señor y nuestros, y bueno, pues por aquí nos están esperando. Te pueden enseñar a vivir sin tantas necesidades y tú puedes experimentar que puedes vivir sin muchas cosas y puedes ser feliz y puedes recrearte, pues no sé, pues en la sonrisa de un niño, en la palabra que te da, en el abrazo que te da. En medio de dificultades, apuros, estrecheces, penalidades a veces, pero también la amistad, la alegría, el encontrarse con las novedades de hermanos y hermanas que ahí están, están con nosotros. Y con ellos hemos de estar. Nos faltan manos, nos faltan gente, nos faltan misioneros. El Señor invita. Sígueme. Y cada cual decide. Si alguien siente la voz de Dios que la escuche, y que escuche también la voz de muchos hermanos que piden que vayamos, que vayamos a ellos a compartir su vida y a compartir el Evangelio con ellos. Que Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, les acompañe siempre. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal!